Nos vamos con piel de ángel, oiga el aplauso, oiga la terraza, oiga como ruge la terraza Aquí está Iván Rodríguez, un hijo de los santos, él va a estar el 6 de febrero Aquí, no se le olvide, esto no es un disco, esto es karaoke desde la terraza Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes Vamos a interpretar este tema de Camilo Sexto Como mañana y como siempre, y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de 6 a 9 De 6 a 9 Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando enumbra Ese amor que vive en penumbra Tengo que amarte a escondidas Tengo que amarte a escondidas Como un cobarde a escondidas Cada tarde, mi alma vibra Mi cuerpo arde Te siento piel de ángel Somos conversación predilecta Somos conversación predilecta De gente que siempre perfecta Somos de esos amores Hora de escondidas Y de enero a escondidas Y o menos es Tengo que amarte a escondidas Tengo que amarte a escondidas Mi alma vibra, mi cuerpo arde Escondidas cada tarde Te siento, fiel de ángel Escondidas, fiel de ángel Tengo que amarte como un cobarde Escondidas cada tarde Te siento, fiel de ángel